Tomarle la jura a los chicos con motivo del 20 de junio. Anda muy bien, camina muy bien esto. Por un lado va a ser Bécar, San Isidro y Martínez. Y en otro día, para no molestar tanto a los padres, no tener tanto gasto de tránsito, de transporte, el hecho de hacer Villarín y Bulón. Haberle tomado la jura a los chicos. Me emociono como los papás. Están los abuelos, están las familias, están los amigos. Los chicos de cuarto grado tienen ese momento único y repetible que ellos juran por la bandera que los va a acompañar toda su vida, que en el futuro, así más o menos inmediato, van a ellos ver la jura de sus hijos. Y así vamos a seguir de generación en generación. Me siento feliz. Para mí es importante porque nosotros siempre vamos y la salvamos a la bandera de mi colegio. Y porque tenemos que respetarla. Es un día muy emotivo. Representa nuestra bandera argentina. Sí, es muy emocionante. Muy emocionante para mí. Recuerdo cuando juré la bandera también, que nos moríamos de frío. Pero sí, muy lindo. Es una ceremonia para mí muy importante que mi sobrina y mis hijos o los compañeros juren la bandera hoy. Bien por esto de hacer las juras en los lugares más cercanos a la gente, el hecho de que se pueda vivir en familia. Y una alegría enorme de que se haya podido hacer en toda esta plaza, que es una plaza que se hizo funcionar a la gente. La plaza más alejada de San Isidro y que la vivimos de manera central, de manera muy linda, la Plaza General del Grano, justamente.